El mundo no estaba preparado aún Nadie pensó que algo así podía suceder Por años, muchos han luchado ¡Oye! ¡Salí en el número! ¡Desde Bonazá, papá! Por conseguir lo que él consiguió en tan poco tiempo Los social media y un grupo de personas creyeron en él Convirtiéndose así en el máximo fenómeno del reggaetón En El Salvador Sus fans hicieron que lo que comenzó como un sueño Hoy sea toda una realidad Su logo y carta de presentación es la humildad Y esa lo ha llevado a pisar los escenarios Más importante Ahora está aquí Todo para ti La adrenalina sube al máximo nivel Todo está listo Tú, estás preparado, estás preparado ¡Eso es King Flea! Quédate a cantar a la lindarita A la chiquilla sin el postamento ¡Canta, primo! Un reggaetón es un reggaetón ¡Lanza! ¡Sí, señor! ¡Desde Bonazá, papá! ¡The King Flea! ¡Oye, baby! ¡Cámon, cámon, cámon! Baby, estoy aquí Loco por tenerte Encima de mí, mamacita, mamí Estoy aquí, loco por robarte Quiero involucrarte a la pared pegante y darte Déjame robarte, que yo quiero amarte y darte Déjame, 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 déjame Déjame, 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 déjame Déjame, 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 déjame Toda la第一 relación me rodeo, toda la mami que les quica y me dio Tú lo es perreo, crack De este corazón, papá Quiero robarte, quiero involucrarte a la pared pegante y darte Tum-tum, 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 déjame robar, que yo quiero amarte y darte Tum-tum, 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 soque mi bella, caja y no soy bella, me quiero Tum-tum, 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 ahí, 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 mami Tum-tum, 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 coge los ring-�, que yo toque en frío Oye, esto está mortal, muro, bella, tío, bello, tío, marroneo Todas las mamis que le llegan al rendeo Tum-tum-tum, tum-tum, tum-tum, duro el perreo A mí me gusta así, como lo mueve así, no parecido así Tum-tum-tum, tum-tum, 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 tum-tum Quiero robarte Quiero involucrarte a la pared, pegarte y darte De ese corazón, papá Muchísimas gracias a todos, buena polla, yo Y esto es The King's Park ¡Como! Déjame robarte, yo quiero amarte y darte Porque me regalas, que yo soy bellazo y quiero Ai, 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 mami Coge los rilas, que llegó King Fleet De este corazón, papá Muchísimas gracias a todos por el apoyo y Cleo Y esto es The King's Park ¡Como! Déjame robarte, yo quiero amarte y darte Traca, 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 traca para abajo para abajo para abajo para arriba para arriba para arriba movimiento de cadera movimiento de cadera movimiento de cadera stop stop oye, tú sí te aprovechas ya este tipo no no ahora los caballeros acá adelante como bailan solos y abandonados quiere escuchar, le diga y suéltala vamos treca, treca, treca treca, treca treca, treca, treca y dale, y dale para abajo para abajo, para abajo para abajo, para abajo para abajo para abajo para abajo para abajo para atrás λα,tras,tras,tras,tras stop y por qué no llegaron más debajo ustedes ahora la chicas solba speck suficiente ¡Tú! 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 Y los aplausos para esta chica Yo creo que lo hicieron mejor las chicas que estos balones, ¿verdad? Si ustedes quieren que os estaba Llegar hasta abajo, hasta abajo y hasta abajo Una vez más y listo, bailan con ellas Una vez más, ustedes solos Que bailen, hombre Aquí se mueven más las chicas Pasatemos para el otro lado Tampérense al otro lado Vamos a quedarse Tíratela más quemada para acá Que 15 lados se mueven más Terremoto, terremoto, tracca, tracca, tracca Terremoto, terremoto, si viene a que siembra Terremoto, terremoto, tracca, tracca, tracca Ahora viene para abajo, dice Que para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Estupiento, estupide Oye, cuando yo decía para abajo, ¿este tipo iba para allá o para abajo? Hombre, perreando, agarren a la chica para llevarle con la chica. Va, ponete cuatro. Dale, 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 agárrenla. Dale para abajo, y dale para abajo, y dale más abajo, y dale para 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 abajo, y dale más abajo, y dale para abajo, y dale para abajo, y dale para atrás, y dale para atrás, y dale para atrás, ¡estó! La vas a matar, perreo. Tengan un fuerte aplauso estos mayaínas en la verdad. Mamacita, no tienes idea cuando yo te amo que esto es The king is free, the king is back Es el corazón papá ¡Cámonos! ¡Oye! ¡Dice! ¡Como loco! ¡Terremotos, terremotos, traca, traca, traca! ¡Terremotos, terremotos, siempre que te va a que siempre! ¡Terremotos, terremotos! ¡Que creas que te vayas por el cielo! ¡Dice! ¡Dra! ¡Terremotos, terremotos, siempre que te va a que siempre! ¡Terremotos, terremotos, traca, traca, traca! ¡Terremotos, terremotos! ¡Aí! ¡Mira lo que te canto! ¡Es algo así para que el remoto está en el cielo! ¡Que la frente está a la izquierda! ¡Que está bien pegado! ¡Pegado! ¡Venga, se va a bailar con Nicolás! ¡Con inmediato de sinfono, los inmediato de cadera! ¡Oye mamacito, el cuerpo me desespera! ¡Era imaginando! ¡Yo lo canto en la carrera! ¡Hoy también, gente! ¡Déjalo que esto sigue! ¡Déjalo ahí! ¡Mira cómo va así! ¡Terremotos, terremotos, traca, traca, traca! ¡Y hicimos esta canción con el corazón! ¡Porque gracias a ustedes, ya somos un millón! ¡Y hicimos esta canción con el corazón! ¡Porque gracias a ustedes, ya somos un millón! ¡Ya 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 somos un millón! ¡Un abrazo pa' ustedes! ¡Oye! ¡Y si eres nuevo suscriptor! ¡Bienvenida a la familia! ¡Tococá! ¡Una vez! ¡Nos vamos a querer salir de acá! ¡Pasamos los herenados! ¡Oculta el santo amor! ¡Ríos, playas, sucantes! ¡Y todo el sabor de las frutusas con salsa! ¡La gente sin todo de ella, diga que antes descansa! ¡Porque la Argentina no revanza! ¡Y cuando navegamos nuestros pares sin balza! ¡Y esta canción con el corazón! ¡Porque gracias a ustedes, ya somos un millón! ¡Oye! ¡Hicimos esta canción con el corazón! ¡Porque gracias a ustedes, ya somos un millón! ¡Oye! ¡Dices! ¡Ya somos un millón! ¡Ya somos un millón! ¡Ya somos un millón! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Un millón! ¡Ya somos un millón! ¡Ya somos un millón! ¡Un abrazo pa' ustedes! ¡Gracias de verdad a todos los suscriptores! ¡A todo lo que sea posible para que La Plaga! ¡Ya será un millón! ¡Un fuerte aplauso para todos ustedes! ¡Dice! ¡Somos la plaga! ¡Que igual comienza la nueva saga! ¡Prepárate porque traemos nuevos contenidos! ¡Pate invertido! ¡Para que no estés aburrido! ¡No se ha agradecido! ¡Puey loco! bueno mi gente se ha llegado la noche tenemos que irnos verdad pero venimos aquí a compartir con el salvador 4k ahí van a disculpar que no pudimos así como grabar o tomar en fotos en conjunto con todos pero tienen que entender que todo está ocupado haciendo lo que ellos tienen que hacer entonces no vamos a llegar a entreponernos y simplemente veníamos aquí a demostrar nuestro apoyo ahorita son como ya tipo seis y media entonces está descubriendo estamos como ahora y media de la casa y ellos van a continuar ahí se escuchan la música por eso lo salimos para afuera y mejor hacemos el otro que afuera en el carro está grandioso lo que el evento de ellos y es un gran logro y que sigan para adelante y siempre y a ustedes también felicidades exactamente a todos y cada uno simplemente vine aquí para para felicitarlos pues no era para aquí hacer un show hacer grabar vídeo convivir el evento con ellos pues un poco espero que hayan disfrutado de poco lo que grabamos y muchas gracias siempre por el apoyo feliz noche